El Departamento de Córdoba El Departamento de Córdoba En la época prehispánica, Ayapel fue uno de los asentamientos más importantes en el Valle del San Jorge. Era la capital político-administrativa y comercial de la provincia del Pancenú. En esta zona, el desarrollo de la agricultura en los cenúes fue posible gracias a una de las obras más portentosas emprendidas en las culturas precolombinas. La adecuación de más de 500.000 hectáreas de terrenos inundables en la cuenca media y baja del río San Jorge, mediante la construcción de un eficiente sistema de drenaje en gran escala, basado en camellones y canales dispuestos en múltiples formas. Pero esta prosperidad y abundancia decayó por causas aún desconocidas. En 1534, cuando Alonso de Heredia incursionó en la región, la encontró bajo la jurisdicción de un gran cacique llamado Yapé o Yapel. La sede de su gobierno era un poblado situado en un brazo del río San Jorge, a un día de camino al que denominaron Pueblo Grande. Estaba diseñado con calles rectas, plazas, casas limpias y bien construidas, rodeadas de campos y jardines extensos. Su arquitectura, su gente y sus fuentes hídricas son joyas de la riqueza del departamento de Córdoba. Su arquitectura, su gente y sus fuentes hídricas son joyas de la riqueza del departamento de Córdoba. Su arquitectura, su gente y sus fuentes hídricas son joyas de la riqueza del departamento de Córdoba. Su arquitectura, su gente y sus fuentes hídricas son joyas de la riqueza del departamento de Córdoba. Su arquitectura, su gente y sus fuentes hídricas son joyas de la riqueza del departamento de Córdoba. Su arquitectura, su gente y sus fuentes hídricas son joyas de la riqueza del departamento de Córdoba. Su arquitectura, su gente y sus fuentes hídricas son joyas de la riqueza del departamento de Córdoba. Su arquitectura, su gente y sus fuentes hídricas son joyas de la riqueza del departamento de Córdoba. Su arquitectura, su gente y sus fuentes hídricas son joyas de la riqueza del departamento de Córdoba. Su arquitectura, su gente y sus fuentes hídricas son joyas de la riqueza del departamento de Córdoba. Su arquitectura, su gente y sus fuentes hídricas son joyas de la riqueza del departamento de Córdoba. Su arquitectura, su gente y sus fuentes hídricas son joyas de la riqueza del departamento de Córdoba.